Bueno, son tantas cosas las que pasan en la vida política y social. La fuerza del pueblo tiene que ser una representante. Yo me enteré de ella a través de un programa de televisión que veía en estos días. Y me entero que tanto ella como otras mujeres, a propósito, podían ser formidables candidatas alcaldesas, por la formación y el conocimiento de la territorialidad y del tránsito, etc. Pero no fue así y no le fue bien a la fuerza en ese sentido. Pero aquí tenemos a Denise Cruz, que entonces muestra de la juventud, que participa en la vida política y viene a conversar con nosotros. Ella aspira a diputada, así que bienvenida aquí. Muchas gracias por tenerme en su espacio. Pero un placer, un placer. Dígame una cosa, entonces, para que la gente te conozca mucho más, sobre todo aquí ella es de Santo Domingo Este, es la concreción número uno. Cuando se te ve a ti, como que no se ve a la candidata a diputada, ni que es ingeniera, sino como que del mundo de comunicación, y del arte, influencia. Pero bien, entonces, ¿cuál es tu especialidad y cómo podemos presentarte? Bueno, de profesión, yo tengo una carrera profesional que está plagada de éxitos. Realmente a mí me ha ido muy bien en mi carrera profesional. Yo siempre he sido muy aplicada y eso me ha abierto mucho las puertas, en obtener becas, en especializarme más. Yo soy ingeniera civil de profesión. Estudié en una muy buena universidad, en Intec, con una beca. He ido escalando. Vengo desde un barrio humilde de Almarrosa, de familia humilde, y he ido escalando. Pero tú tienes perfil como clase media alta. Sí, mucha gente me dice eso, pero realmente mi mamá y mi papá son un electricista y mi mamá es estilista. Era estilista y comerciante. Estilista, ya vamos cercano. Pero realmente a mí lo que me ha abierto las puertas es que he sido muy aplicada, me he dedicado mucho a estudiar. Y después, cuando me he dedicado a mi profesión, ahora me voy a dedicar a esto de la política, porque es la primera vez que incursiono en un cargo electivo. Y me he dedicado prácticamente a lo que es la ingeniería civil. Tengo varias especialidades. Tengo una especialidad en gerencia de proyectos. Tengo una maestría en infraestructura y GIS. Qué es eso. Bueno, el paradigma ahora de la ingeniería es hacer que la ingeniería civil, la infraestructura y el GIS, los sistemas de información geográfica, sea más industrializado. Porque nosotros seguimos construyendo como se construía hace 60 años. De manera artesanal. Exacto. Pero en el mundo ya anglosajón, en el mundo ya más adelantado, se está sectorizando, el sector de la construcción se está industrializando. Ya de un sector que construía de manera lenta, ya eso ha ido evolucionando. Y lo que se quiere es que el sector crezca y se dinamice. Vemos como algunos videos por ahí de sitios que construyen un puente en fracciones de segundo. No como aquí, que duran años. Y eso no se muere. Y que la gente pide, o ese de Puerto Plata que la gente va a pedir y cuando viene ya es mucha gente ese abogado. Sí, bueno, pues entonces eso es parte de lo que, como se trabaja en esos países. Es crear ese modelo digital, donde ya a la hora de construir es mucho más rápido. Y también uno tiene mucho más control de los costos. Entonces, eso es básicamente la maestría a resumidas cuentas de lo que trata la maestría en la que me especializo. Después también tengo otra especialidad, que eso sí es un poquito más compleja, que es diseño computacional y generativo. Y es básicamente usar las computadoras, los softwares, para crear diversas soluciones y tener diferentes alternativas. Ustedes saben que ustedes los políticos tienen un problema, y es que se involucran mucho y a veces, entonces se desvinculan de las grandes realidades. Por ejemplo, de entrada yo veo que tú debes estar cerca de Fernando Fernández, que es la secretaria de Innovación de la Fuerza del Pueblo. Ah, ok. Y ese sería un servicio formidable. Por tu formación en el área de lo que son la computación, las redes, en ese sector que es tan importante, tú debes también además... Bueno, yo tengo mucho conocimiento de eso, pero yo creo que la fortaleza más grande mía es que conozco mucho de infraestructura, yo soy diseñadora vial, conozco mucho de diseñadora vial. Pero yo veo a un nuevo síndico ahí haciendo un desastre, metiéndose en agua y haciendo cosas, por cierto. Bueno, eso es populismo. Una expresión de basura ahí, la calle llena de agua y entonces dice la gente, cuidémonos de la basura. ¿Cómo aterrizamos todo eso conocimiento tuyo para ponerlo al servicio de la diputación? Bueno, en eso es que estamos. Realmente yo tengo diferentes propuestas. Para mí lo principal es las necesidades que tiene la comunidad en los municipios de Santo Domingo Este, que es empleo. Mucha gente tiene necesidad de empleo, tiene necesidad de emprendimiento, ya sea porque sean madres solteras. Y no hay necesidad de vivir, porque allá en Santo Domingo Este es más que todo vivir. Bueno, usted sabe que el diputado tiene varios roles y yo para mí ese rol de vivir, de fiscalizar, creo que lo voy a asumir a cabalidad. Yo me comprometo con la gente de Santo Domingo Este en fiscalizar ese ayuntamiento para que puedan aplicar las medidas correctivas que nosotros necesitamos como municipios. Ya comenzó Marce, declara el dique de emergencia sin tener condiciones en el Congreso. ¿Cómo va a ser eso posible? Nosotros vamos a tener de todo ahí con ese alcalde. Yo creo que hemos pasado de esa frase que se dice, de Guatemala a Guatepeor. De verano. Y eso me da un mal preludio de cómo va a ser esa alcaldía. Y queremos desde una curul poder garantizarle a los municipios que vamos a tener el ojo bien puesto en esa alcaldía. Pero evidentemente ustedes son territorio, hay un desarrollo extraordinario inmobiliario, tú lo dominas. Sí. Pero también hay demandas de la gente pobre. Sí. La situación del tránsito, tú puedes entenderlo mejor. Por eso pensé... El tránsito, la sacera, movilidad. O sea, realmente en materia de urbanismo tengo muchísimo conocimiento porque obviamente como uno, un diseñador vial, uno tiene que tocar esos temas. En materia de seguridad vial, muchísimos accesos, cómo hacemos nuestras vías más sostenibles, más inclusivas, ese tipo de cosas la manejamos a la perfección. He tenido contacto con César Fernández. César Fernández, no. Debe tenerlo, debe tenerlo, porque el trabajo del proyecto de la global. Pero si usted tiene su número, me lo pasas. Sí, yo te lo voy a conseguir. El proyecto del 2044, Leonel Fernández. Ah, ok, sí, 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 lo hemos leído, sí. Hay que corresponder al desarrollo, incluso hay planes para allá. Sí, realmente, sí. Bueno, también una de las ventajas que yo tengo como diputada es que yo conozco mucho de los proyectos que ya se tienen concebidos desde hace varios años, porque a veces creemos que algunas soluciones que están planteando este gobierno actual es porque ellos lo idearon mejor y no porque realmente ya eso es algo que ya se había explorado. Y que simplemente ellos lo desengavetaron. A propósito, aunque tú representas, bueno, por allá también las chales de bolo y compañía. Sí. Esta cantidad de agua que se está presentando, aprovecha tu conocimiento y aquí en Santo Domingo la desfilló. Sí. Bueno, ya llegamos hasta la zona colonial. Sí, la Máximo Gómez también con 27, dije que eso se inundó. Hay 400 millones de pesos y... Pero también se inundó ahora otra vez. Y el de mucho, claro, porque qué impresión tienes a propósito de este tipo de realidad que se está presentando. La gente ahora tiene miedo cuando va a llover. Sí. Bueno, realmente nosotros hemos tenido un déficit. Cada vez, cada año vamos a ir creciendo por cómo se maneja el clima en este tipo de problemática. Entonces, nosotros necesitamos que tener un gobierno central que sea audaz en el manejo de las obras de infraestructura. No podemos pensar que no porque aquellos que esto, que lo que vienen, que lo que van, no. Tiene que haber una solución efectiva. Y eso es lo que no estamos viendo con el actual gobierno. Que se queda mucho en el vamos a hacer, no podemos, no hay dinero y no resuelven nada. Todavía yo estoy esperando los parqueos que ofreció el Ministerio de Obras Públicas. También prometen muchísimas cosas, muchísimas obras que no la cumplen ni en tiempo ni en presupuesto. Nosotros tenemos una propuesta en ese sentido también porque realmente lo que queremos desde una curul es que nuestro país avance hacia nuevas tecnologías, hacia nueva innovación. Y no lo tenemos, no tenemos personas que puedan aportar ese granito de arena y para eso es que queremos llegar a esa diputación. Generalmente cuando la gente aspira a la diputación piensa en políticas públicas. Sí. Pero evidentemente ustedes tienen que ir a impulsar proyectos, representar, legislar y entonces ustedes tienen las distorsiones de lugares muy regulares. Sí. ¿Cuáles son los lugares para que la gente tenga la idea? Mire, como hay muchas cosas que realmente uno tiene que ver desde el rol de representar. Por ejemplo, yo como manejo toda la parte de sistemas geográficos, de sistemas de información geográfica, yo me fijo mucho en el mapa de nuestra circuncisión y yo me puedo dar cuenta de necesidades que tiene la zona baja de la circuncisión, por ejemplo, los Mameyes, la Isabelita, Villadualde y también las necesidades que tiene la zona de Ensancho Sama, que hay sitios donde están cubiertas y sitios donde no. Entonces, creo que eso es importante, que tenga un legislador que tenga esa visión de que territorialmente cómo se debe de satisfacer esas necesidades en ese rol de representación que no lo tenemos actualmente con los diputados que tenemos actuales porque no tienen esa visión de conjunto que deberían de tener. Por ejemplo, yo le puedo decir que la zona de Villafaro le falta un centro de atención primaria. Bueno, que hay personas que inclusive dicen que debería ser un hospital porque en esa zona hay como 200 mil habitantes y que no tienen un lugar cercano a donde poder hacer internamientos ni nada por el estilo. Eso por un lado. Pero también necesitan un cuartel general porque lo que hay es, si usted vaya en algún momento, lo que hay es una casetica como quien dice. Una dependencia pequeña con tantos problemas y ahí es que se hacen ahí se hacen filas afuera de ese destacamento policial y eso llora ante la presencia de la ciudad porque no podemos tener gente que de verdad visualice ese tipo de de ese tipo de visión de que son las cosas que faltan. Entonces, realmente necesitamos representantes que conozcan nuestro territorio y que puedan exigir ese tipo de cosas. ¿Y en el ámbito educativo? Educativo, bueno, nosotros tenemos muchísimas escuelas pero también tienen problemas que tienen que ver con la gobernanza. Por ejemplo, recientemente visité una escuela que me dice que tiene problemas pluviales que obviamente la alcaldía entiende que eso es demasiado dinero para ellos poder invertir y eso tiene que ser el gobierno central que pueda solventar eso. También la falta de agua. hay muchísima gente que tiene falta de agua falta agua en las escuelas para los baños bueno, qué decirle todas las necesidades que hay. Hay personas que duran hasta cuatro o cinco días yo creo que el agua y esa educación también que debo decir que bueno, nosotros tenemos también mucha muchos estudiantes que son de ascendencia extranjera y que ocupan la extranjera o haitiana bueno, sí, pero hay mucha queja de la población de que, por ejemplo, hay esa cantidad de estudiantes y entonces se llenan los espacios para nosotros la madre dominicana pidiendo que le dejen tienen que pagar colegios y ese tipo de cosas faltan muchas estancias infantiles los inaipi hay muchas zonas que no hay ni a ni a kilómetros no fue por ahí que había uno por construir que dejó el gobierno pasado y todavía en estos días sí, que se está inaugurando que de hecho eso se ha empeorado porque ahora lo pasan a educación y según DSM he recibido denuncias de que tienen una especie de filtro de que no a todo el mundo lo aceptan o sea, le hacen un filtro para saber si es digno de que reciban a su hijo y creo que eso es algo deplorable cuando hay tanta necesidad que nos pongamos en esa indudablemente son muchos problemas entonces tú estás aspirando en esa circuncrición y cuáles más compiten contigo es decir cuántos diputados aspiran por cada partido son seis diputados que van o sea son seis curules que existen en la circuncrición en la actualidad cuántos tiene la fuerza del pueblo actualmente uno porque somos un partido relativamente joven pero estamos apostando de que vamos a tener dos o tres diputados ¿cuál es el diputado? Rafael no, es Julián O'Neill ah, Julián o sea que tú estás compitiendo con Julián bueno, somos amigas compañeras cada quien está buscando lo suyo y ella tiene un gran aval sí, sí es buena persona pero evidente que ahora la fuerza del pueblo quiere mayor participación en ese sector claro entonces hemos recibido muchísimo apoyo de muchos dirigentes o sea que también contamos con eso y vamos nada mostrándole a la gente también que la política uno tiene que buscar perfil buscar un perfil hay una afirmación de una fortaleza interesante de la fuerza del pueblo allá pero vamos a seguir hablando de ese y otros temas después de la pausa ok y a propósito de que ambas son de la fuerza del pueblo hay unas reclaraciones que ofreció la regidora actual por fuerza del pueblo en este lado en la circuncreción número uno en el ayuntamiento sobre el problema de las inundaciones en las calles en la situación y queremos compartirla con ella entonces luego venimos con las reflexiones de Denise Cruz adelante señor director muy bien muy bien bueno ya será en un momentito ¿él la va a poner ahora? ah bien el fin es que a propósito de esto del sistema de lluvias que se ha producido aquí y de la situación la preocupación que ha tenido la gente por la situación de Luis Bornales el manejo del ayuntamiento a propósito de eso bueno vamos a continuar con Denise Denise entonces tú ¿qué tiempo tienes que ha presentado tu propuesta? bueno tenemos alrededor de un año y algo ya trabajando y dándonos a conocer nuestras intenciones de llegar a una curul y nada hemos recibido el apoyo de la gente la gente asumido cuando decimos de la gente hablemos del partido como tal de los dirigentes más o menos como usted bueno realmente yo me concentré mucho en trabajar fuera porque como el tema era por encuesta bueno decidimos tirarnos a las calles y como también yo soy ingeniera civil soy diseñadora vial nos hemos dedicado en una campaña de educación y concientización de la seguridad vial y nos hemos tirado a las calles a hablar con los motoristas con los choferes de carros públicos de guaguas y hemos hecho una campaña de educación vial eso es lo que hemos hecho ¿y cómo siente la respuesta en el partido? muy bien muy bien de liderazgo en el partido ¿cómo está la situación de fuerza del pueblo en esa zona? porque hay la información de que los regidores tuvieron mucha aceptación y que la falla hubo en la propuesta de la candidatura de Cínico sí bueno así es realmente nosotros tuvimos muy buena acogida con nuestros regidores hicieron un trabajo excelente extraordinario realmente muchos sacaron muchos una cantidad enorme de votos y sí hubo algunos cambios a la hora de elegir el candidato por la fuerza del pueblo pero que decidieron como fraccionar en una boleta de regidores eligieron nuestros regidores y en la otra decidieron tomar la decisión de elegir otro candidato alcalde y eso nos jugó en contra un poco pero se vio en las votaciones de los regidores que la fuerza del pueblo es un partido que tiene muy buena posición en Santo Domingo Oeste bueno y Leonardo Fernández como anda por allá él anda excelente cada vez que pasa cerca por allá se les recibe con una algarabía enorme la gente las señoras se vuelven locas yo tengo dirigentes que dicen que se corren detrás de él para que los salude realmente hay una necesidad de tener nuevamente un presidente que nos represente a todos a la mayoría a la gente que viene de abajo a la gente trabajadora no a un presidente que solamente trabaje para unos cuantos entiendo que nosotros debemos de aplicar más justicia social a nuestras comunidades a nuestros municipios porque hay mucha necesidad y la gente está al grito con el alto costo de la vida con la factura eléctrica con las deficiencias en los servicios es y bueno con la delincuencia también que es un tema que le afecta a toda una familia a propósito de tu especialidad y tu área en las calles allá hay dificultades si así es por ejemplo hay un tránsito tenso e intenso también y la misma diseño y el territorio hay algunas propuestas que que deban considerarse para solución del tránsito bueno allá nuestros puentes colapsan en las mañanas y colapsan en las tardes por ese flujo grande de movilidad de personas que duermen allá y solo viajan aquí al distrito para trabajar y ese es el día a día particularmente yo me levanto súper temprano salgo de madrugada voy al gimnasio hago toda una vida antes de que los tapones empiecen y es porque es un congestionamiento que nos quita calidad de vida o sea es algo que nos afecta en muchos ámbitos en materia de salud mental en calidad de vida uno se siente agobiado estresado todo el tiempo y creo que son temas que nosotros tenemos que empezar a hablar con la ciudadanía de que se sienta más que sienta que existen más mecanismos para poder lidiar con lo que es el transporte y la movilidad en la ciudad de una ciudad a otra y creo que obviamente necesitamos más infraestructura necesitamos que se desarrolle más ese transporte masivo para que la gente prefiera andar en transporte masivo que andar en su vehículo privado creo que eso son políticas que son a largo plazo pero creo que a mediano y a corto plazo nosotros tenemos que hablar los medios de comunicación tienen que hablar más sobre lo que es la salud mental el congestionamiento de como lidiar con esa convivencia en las vías hay mucho tema de violencia mucho tema mucho tema de violencia en Santo Domingo Este si bueno la gente realmente se estresa en la vía y no solamente el que anda conduciendo el que anda de peatón el que anda de pasajero todos andamos molestos en las vías y creo que es un tema que deberíamos empezar a hablar sobre esa agresividad vial que tenemos el no ceder el paso general ayer vi que una comunicadora prácticamente pudo ser agredida por un señor que tenía armas y vemos con tantos pleitos en los entornos la gente está muy agresiva mira y a propósito ¿tú desarrollas tu vida de trabajo más aquí o...? bueno si tengo más tengo que cruzar casi todos los días al distrito la petición de centros universitarios que tiene la gente si realmente ese tema también es necesario porque también así reduciríamos mucha movilidad también haríamos que los jóvenes de Santo Domingo Este se enfoquen en estudiar porque van a tener la facilidad de tener una universidad cerca eso sería una ayuda pero yo creo y creo mucho esto que en cuanto a universidades nosotros no podemos pretender que vamos a tener una UAS en todas las provincias nosotros debemos de focalizarnos en hacer que los estudiantes salgan de ese seno materno de la casa y que puedan ir a otro lugar a estudiar porque así sucede en otros países entonces yo creo que eso no debería ser una limitante eso debería ser o mejorar el transporte o mejorar las condiciones en las áreas cerca de las universidades poner edificios de acogida para estudiantes ese tipo de cosas porque no podemos pensar que vamos a tener la misma calidad del profesorado aquí que lejos entonces ese tipo de cosas se tiene que pensar mejor a veces se hace y creo que ahora hay una cuestión de pequeños pueblos hacer detalles que terminan siendo intrascendentes te puedo decir que hay que afianzar más eso de la política universitaria yo soy de San Juan y me doy cuenta que en gran medida lo que se da más educación y otra cosa es decir una serie de asignaturas que son fundamentales tampoco se apropian pero evidentemente que eso hay que programarlo mira uno también se pregunta el ITLA está cerca de ustedes está en rumbo a la caleta boca chica realmente si pasan las guaguas los jóvenes tienen acceso al ITLA porque pasan guaguas me parece que en la Venezuela y creo que en la sabana larga también pasan y bueno por las américa pueden recoger algunos de los estudiantes me están diciendo tus colaboradores que no hemos dicho el nombre de tu boleta ah bueno la circuncrición 1 que abarca de la charles de gol hasta el osama y de la carretera mella hacia avenida españa esa es la circuncrición donde los sectores más populares como los mamelles la isabelita villaduarte alma rosa en sanché osama villafaro mendoza los trinitarios toda esa zona puede votar por mi en la boleta de la fuerza del pueblo en la casilla número 2 denis y la logística bueno nosotros como hemos trabajado mucho con choferes y motoristas lo tenemos como aliados dentro de nuestro luego que tu siempre dices de los choferes y motoristas que trabajo que tu has hecho bueno le hemos dado educación vial hemos ido a las paradas hablarle porque no hemos hecho una campaña vacía de vota por mi vota por mi sino que hemos hecho una campaña de educación entonces le hemos dado lo que sabemos que es educación vial y le hemos dado algunas orientaciones como usar el casco de protección usar cascos homologados tener su cinturón de seguridad bien pero usted también entonces por allá está en las grandes discotecas ¿cómo? en la Venezuela ¿cómo van sus actividades en esa zona? bueno en la zona bueno pues van como van algunos que otras actividades pero nada que bueno entonces vení esta es su primera oportunidad esperamos que pueda ya para los fines de la campaña esta sería la última en este programa pero evidentemente que hace falta más en la televisión y en los medios para el abordaje esperamos que ganes gracias gracias a la gente de Santo Domingo este es el congreso número uno aquí está su propuesta ¿qué número la número dos número dos y en la boleta número tres bueno señores llegamos al final de N Meridiano están invitados para N Noticias y toda la programación de N Televisión buenas tardes nos vemos mañana al mediodía Música Música Música